¿Dónde demonios andará tu padre? No sé, no lo he visto para nada. ¿Y tu prima tampoco piensa bajar a cenar? Pues supongo que no, aparentemente terminó con su novio y... pues no se siente bien. ¿Podrías contestarme una cosa, Lucrecia? Sí, claro. ¿Por qué nunca te abres conmigo como lo haces con Delfina? No entiendo, mamá. Vamos a hablar claro. Ya sé que Carmelo terminó con Renata porque está interesado en ti. Sé tan bien que te mandó un ramo de flores. ¿Y cómo sabes todo eso? Porque soy tu madre. No soy tonta y me doy cuenta de todo lo que pasa en esta casa. Lo que no acabo de entender es... ¿Por qué nunca me entero por ti? De todas las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque no hay muchos temas de los que podamos hablar sin que acabemos discutiendo. No me digas mentiras, Lucrecia. El único tema de discusión entre tú y yo es Julián Huerta. Todo lo demás, todo Lucrecia. Todo lo demás, todo Lucrecia. Lo podemos platicar sin ningún problema. Te lo digo de corazón, hija. Me encantaría que un día me tuvieras toda la confianza para contarme tus cosas. Paulino, ¿no vas a cenar? No. No tengo hambre. Voy a ver qué tiene tu padre porque llegó muy raro. Voy a ver qué tiene tu padre. ¿Se puede saber en dónde andabas? Fui al hospital ¿Al hospital? ¿A qué? A preguntar cómo seguía el hijo de Rodolfo Nada más me faltaba que acabes haciendo las paces con esos infelices No fui a hacer las paces con nadie Sino tratar de aplacar mi conciencia ¿Es decir? Que no se me olvida que cuando perdimos a nuestro segundo hijo Rodolfo se presentó en el hospital para darme su apoyo Y por eso tienes que ir ahora tú a arrastrarte a lamerle el piso a esa gentosa ¡Ya cállate! ¡No me grites! Como lo visto, el reencuentro con tu viejo amigo te puso muy sensible Mi pecado sería no cuidar el agua Cuesta mucho llevar el agua a nuestras casas Que desperdiciarla no sea tu pecado Oye, ¿qué no piensas levantarte? No me siento bien Pues aunque te estés muriendo vas a tener que atenderme Lucrecia acaba de entregarme esto ¿Qué es? Es un citatorio, Paulino, para que Lucrecia, tu sobrina y yo nos presentemos en Oaxaca Oye, ¿qué no me escuchas? Por favor, Rosario, ya te dije que no me siento bien Pues, ¿qué tienes, eh? No sé Simplemente me siento mal Ay, pues, sobreponte Entiende que necesito tu apoyo, tu punto de vista, por favor, Paulino Dime, ¿qué hacemos? Resuélvelo tú En este momento no puedo apoyar a nadie Qué cómodo, ¿no? Resuélvelo tú Como si no fuera yo la que resuelve todo en esta casa Voy a averiguar lo de los pasajes Porque, claro, mañana tengo que estar en Oaxaca sola Como siempre, como siempre, sola Ay, tía Qué bueno que regresaste ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer de qué? ¿No le vas a hablar al licenciado Bravo para que nos ayude O para que cancele los citatorios o algo? No, 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 no Francamente, no hay modo de cancelar nada Y por otra parte, me parece muy oportuno esto para alejar a Lucrecia de aquí Aunque sea por unos días Puede ser, tía, pero, pero... A mí no me parece buena la idea de ir a Oaxaca ¿De qué tienes miedo, Renata? No, no tengo miedo por mí Tengo miedo por Lucrecia No me gustaría que la acusaran del asesinato de la señorita directora Eso no va a pasar si tú y yo reiteramos nuestra declaración A menos que hayas mentido para defender a Lucrecia O por alguna otra razón que no conozco No, tía Por supuesto que no Entonces no hay nada más que decir Hoy mismo en la noche salimos a Oaxaca porque hay que estar ahí muy temprano Sí, tía No, 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 no ¡Gracias!